El gobernador Egidio Torrecantú presidió junto con el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Zárate Rocha, la toma de protesta del nuevo Comité Directivo de la Delegación Victoria de la CEMIC 2014-2016, que encabezará Marco Antonio Soria Robles. Durante el evento, el mandatario estatal reiteró que la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto es un polo de desarrollo para México y Tamaulipas en la que los constructores forman parte fundamental. En materia de obra pública, Torrecantú destacó que hay un programa de inversión de 400 millones de pesos de proyectos de desarrollo regional, otro de 100 millones adicionales para obra de infraestructura deportiva y una tercera inversión de 1.500 millones de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura del comercio en la frontera de Tamaulipas. Esto lo estamos viendo con la Secretaría de Hacienda para también empezar a definir los proyectos específicos en los que vamos a trabajar. En estos tres programas tenemos 2 mil millones de pesos más, 500 que lo que toca ya en el corto plazo, los dos primeros programas que les comento, son ya de definir las acciones y los 1.500 empezar a cerrar las negociaciones con la Secretaría de Hacienda. Al respecto, el presidente nacional de la CEMIC, Luis Zárate Rocha, anunció dos acuerdos importantes concretados, la formalización de la reunión nacional del sector energía Pemex-CEMIC a realizarse en Tampico y la creación del centro de entrenamiento del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, que llevará el nombre del ingeniero Egidio Torrecantú. Por su parte, el nuevo presidente del Comité Directivo de la Delegación CEMIC-Victoria, Marco Antonio Soria Robles, agradeció la voluntad demostrada por el mandatario estatal a favor del desarrollo del Estado. Durante el acto, Zárate Rocha y los comités directivos entrante y saliente de esta Cámara en Ciudad Victoria, entregaron un reconocimiento a Torrecantú por el apoyo brindado a este sector desde el inicio de su mandato.